¡Saca rolando a Poyalito! ¡Cual es la brilla de los pollitos! ¡Mito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Dicen que soy el marito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Soy el rey de los pollitos! ¡Qué bonito! ¡Supite! ¡Que salen por la vida! ¡A comer! ¡Colombia! ¡Mito, qué bonito! ¡Fres lo que ves! ¡Voy a Cosa! ¡Niido, si Tobón! ¡Nona cabraldo!" ¡¡La Изgr意 de los Pollitos! ¡Antjen que soy el marito! Digo cuando voy por la calle, con mi panza, con mi panza, con mi panza, que bonito, 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 que bonito Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, soy el rey de los bollilitos, que bonito, que bonito, dicen que soy amadito. Sabor latino. Sabor latino. Sabor latino.